Y ahora pasó, después de parecer perdida Y esa casa que fue mi vida Ahora tiene olorada y no olvidar Y esa luz amarilla Alunda una nueva vida Que deja casar Ya me fui Me fui con ellos Vamos de nuevo Ustedes hicieron el ritmo, nosotros no No, 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 no Que dejo la salvación Y ahora me derro Dejando atrás todos los secretos De esta vez me alejo yo Yo dejo la salvación Y ahora me derro Dejando atrás todos los secretos De esta vez me alejo yo He prometido no volver Y llevando a sentir la semilla La sal Las flores Y desaparecen Y desaparecen Y ahora me derro 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 Y ahora me derro